Hola, hola, ¿cómo están chicos y chicas? Bienvenidos una vez más a este que es su canal. Les mando un mega, mega abrazo donde quiera que me estén viendo. Hoy estamos a domingo, así es, a domingo 23 de mayo, chicas, el mes ha ido volando. Y para los que me extrañaban, pues aquí estoy. Créanme que de este lado, pues ya se les extrañaba mucho. Y les voy a estar contando el por qué no he estado subiendo video. Creo que ya tengo más de una semana o ocho días que no subo contenido. Pero pues ya les voy a estar contando el motivo para todos aquellos que están pendientes de mis videos y me han estado preguntando por qué no he subido contenido. El día de ahora les voy a estar dando una breve explicación del por qué, ¿verdad? Como les dije, o no sé si les dije, estoy acá en Walmart, en el parqueo de Walmart, porque vine por unas cosas que necesito, necesito este agua, necesito unas cosas para el carro que pues sí le urgen que las compre. Un termo, porque el que tengo, pues donde le pongo café a mi esposo, ya no está, como se dice, el café ya no se mantiene caliente, así de que necesito comprar otro termo, uno que sí funcione. Anteriormente tenía un termo, chicas, que yo estaba súper emocionada con ese termo cuando yo llevaba café a mi trabajo, pero ya hace bastante. Pero en una de las lluvias que esas fuertes se me cayó y se fue así, nadando en el agua y pues ya no lo quise recoger, ¿verdad? Porque pues este, muchas bacterias y todo eso. Así de que voy a estar buscando un termo de esos, a ver si lo encuentro acá en Walmart. De hecho creo que lo compré en Walmart, ya como ya tiene hace mucho que lo compré. Así de que no quiero que sea más largo, vámonos, le voy a dar un tour. Y enseguida les voy a estar comentando, porque pues este, ya como que viene el agua, está bien oscuro, no ha parado de llover. Estos días, casi toda la semana ha llovido. Hagan de cuenta que solo se calma que una hora, hora y media y ahí viene el agua. Lo bueno que te da chance, como diría, de hacer tus compras, de hacer tus cosas para las personitas que andamos o salimos a la calle y luego regresa. Y créanme que cae súper fuerte, nada de que es hirniendo ni nada de eso. Cae un súper, súper fuerte y pues no ha parado de llover, pues. Y el calor está a todo lo que da, o sea, no hay sol, está oscuro, pero el calor está a todo, todo lo que da, chicas. Así de que vámonos. Y pues aparte que les voy a estar mostrando un poquito, como les dije, ya tenía mucho que no vengo a Walmart, mucho, mucho. Y pues, vamos a ver qué hay. A mí siempre me gusta todo lo que hay en Walmart. Me gusta todo lo que hay en Walmart. Iba a cambiar cartera, bolso, porque ya es que ya no lo quiero andar. Ya se me hace como un poquito incómodo, porque no lo puedo cerrar muy bien de acá, aunque solamente tiene esta parte. Y ya lo iba a cambiar, porque cuando vengo a ver mi cartera, como la pongo en los carritos así, anda pues súper abierta y accesible por cualquier cosa, pero pues este, eso lo voy a estar haciendo otro día. Así de que acompáñenme, espero no se aburren y pues este, se queden hasta el final. Y pues sí. Miren cómo está de oscuro, miren estas nubes. Aquí les digo que no para de llover. Ahorita, gracias a Dios, pues me va a dar chance de entrar a lo que es este, a Walmart. Para poder hacer las compras. Mientras este... Mientras este... Ay, espérenme, chicas. Me encantan las cosas que hay en Walmart, chicas. Miren estas sillas, qué preciosas. Yo quiero una silla de estas. Miren qué bella. Una silla mecedora. Miren, qué chula. Para salir al patio. Sí, miren, 97 dólares. La verdad es que están bien preciosas. Ya tenía mucho que no venía. Miren estos tazones. 3,49. Y ahí en estos colores así. Qué preciosidad. Miren estos vasos. Wow. Hay muchas cosas bonitas aquí en Walmart, la verdad. Y salen muy buenas. Miren esta silla de patio. Wow. Miren, está hermosa con su sombría y todo. Ay, necesito una silla. Bueno, lo que necesitamos es dinero, ¿verdad? Miren, cuesta 97 dólares. Miren, se me hace como bien, bien este, cómodo el precio porque pues ya se ve bonito en el patio. Miren esta. Ay, qué belleza. Miren cómo se ve. Para el jardín de la casa. Bueno, con eso que no tengo ni plantas por el momento. Miren cómo se ve. Ay, pero cuesta 495 dólares. Pero miren, está precioso. Estas pueden llevar agua. Estas son como piedra o no sé, algo así. Es que pues eso. Vamos a seguir viendo. Llegamos al área de los termos y vamos a ver si encontramos el que necesito. Pero pues creo que no. Estos son como termos para, no más para tomar agua, chicos. Sí, no, aquí no. No está. Vamos a ver más allá. Llegamos al área de las cositas que hay para los carros. Pero vamos a ver. Miren ese llavero. Bueno, eso no es lo que necesito. Así de que enfoquémonos en lo que necesito. Pero vamos a ver. Es que, chicas, como les digo, que ha estado lloviendo. Ya lleva una semana y los cricos de mi carro ya andan mal, la verdad. Pero estos son los cricos, no. Estos no son los cricos. Ay, chicas. Esos no son. Vamos a buscar más adelante. Adelante, vamos a ver. Necesito unos cricos. Ay, pero aquí creo que no están. No, no están. Aquí solo son como las alfombras. Las voladas para los carros de protector, para los asientos. ¿Dónde están los cricos, chicas? Vamos a ver. Hoy sí. Aquí estamos en el área de los cricos. Y vamos a ver. ¿Cuál les voy a llevar? ¿Cuál es la medida? ¿Qué? Ah, necesito. Hay de todo precio. Ya me urgen, chicas. Aquí creo que sí va a estar el termo, pero vamos a ver si está el que necesito. Vamos a ver, vamos a ver. Hay una gran cantidad, chicas, de termos. Que voy a ver cuál es, pero no veo el que yo estoy buscando. Bueno, lo voy a buscar bien y ahorita les digo que hay una preciosidad de flores. La verdad, miren estas. Están bonitas, como las que salen en el patio, miren. Están bien preciosas. Los ramitos de estas. Están bien graciositas. Ay, las girasoles, me encantan. Miren. Ay, pero estas tienen un polvillo. Miren, miren qué belleza de flores. Para saber a cómo está el precio de estas. Ay, qué bonitas están. Saber este. ¿Cuál es el precio de esta, verdad? Porque no tiene. Pero miren qué. Preciosidad de plantas. De flores, quiero decir. De plantas. Ay, me encantan las girasoles. Qué belleza, la verdad. Siempre digo que quiero hacer una manualidad cuando veo esas cosas. Y pues, no. No termino haciendo nada. No sé por qué siempre me entretengo cuando vengo a Walmart mirando la ropa para, para nena. Miren esto. Qué belleza. Ay. Quiero una bebé. Quiero una bebé. Ay, no. Qué ocurrencia la mía. Pero miren qué bello. Y por tan solo $12.88 de dólar. Miren este otro día en mes. Y esto no es una cosa bella. Miren. Está hermoso. Y hay de muchos, muchos, muchos colores. Pero hay tan ganas de llevártelos. Miren este. Así bien para la temporada. Con su sombrerito de limones. Y este está en $14. $24 de dólar. Miren este otro. Está bien precioso. Ay. Para las mamás que tienen esas princesitas. Me encantaría, la verdad. Me encantaría, me encantaría. Ay. Una preciosidad de ropa para niños y toda la cosa. Ay. Miren, chicas. Y la verdad es que la ropa de Walmart sale buena. Para mí sale buena, buena. La verdad. Miren esto. Y para bebés, ni se diga. Díganme si no se viera hermosa una bebé con esto. Miren qué hermosura. Miren, miren. Solo chequen. Miren este. Y los colores, bien preciosos. Bien, bien preciosos, preciosos. Miren. Oh, miren. 9.97 de dólar. Están bien chulos, la verdad. Bien, bien chulos. Ay. Yo ya les he mandado a mis sobrinitas ropa de aquí, de esta tienda. Y pues, les sale buena. Miren esto. Una preciosidad. Miren. Qué bello. Me voy de aquí porque, no hombre. Se le vienen a uno los malos pensamientos. Ya quiero tener un bebé. Y pues, no chicas. Ay, hasta choqué. Vámonos. Les voy a seguir enseñando más. Hubo un tiempo que esto fue lo más buscado, chicas. Y miren. Ahora hay una gran cantidad. Qué bueno. Me voy a llevar unos dos, la verdad. Porque, pues este. A veces se escasean. Así de la nada. Pero esto. De cualquier forma. Este, la pandemia o no. Siempre es bueno tenerlo. Para andar desinfectando lo que es todo. Y está en 5.77 de dólar. Se me hace súper, la verdad. Miren una ropa para caballeros. Hay ropa bonita también. La verdad. Zapatos. Hay ropa muy, muy bonita. Y a buen precio. Por ejemplo, miren. Estas camisas pueden ser bonitas para. Para trabajar. O para salir. Están bien bonitas. Y están a tan solo. 8.74 de dólar. Y hay muchas, muchos colores. La verdad que sí. Hay muchas cosas. Bonitas. Si me escuchan. Algo raro. La voz es que. Ando. La mascarilla. Puesta. Y pues. Ay, miren. Qué hermosos los brasiles. Salen buenos. 14 dólares. Lo que tengo. A días de no ir a una tienda. Me siento mareada, chicas. La verdad. Me siento mareada. Como ya días no salgo. Andar así. Miren estos vestidos. Así como. Bien frescos. La verdad. Están bien bonitos. Y están en qué. Bueno. Tiene precio este. Pero pues. Me imagino que deben de estar bien. Cómodos. Pero miren esto. Para andar bien. Bien suelta. Me siento así. Como con. Cuando losito de cabeza. Cuando. Eso me sucede. Cuando tengo días. Que no salgo. Así, chicas. A las tiendas. Donde hay mucha gente. Miren estas blusas. Qué bonitas. Así. Para andar enseñando. Andar enseñando. Hombros. Están en qué. 9.96 de dólares. Y miren esta ropa. Pasión tan chulo. Para los que. Amantes del rojo. Miren. Ahí están los colores. Muy precios. Ese tipo de camisas. Así casi no. O sea. El que tiene el moño. Así casi no me gusta. Porque pues. Tengo pancita. Y pues. No. Casi no. No me favorece. Por eso no. No es que no me guste. No me favorece. Miren estas. Con un chalequito. Pero con este calor. Chicas. Como que no. Miren. El precio. 5.96 de dólares. Y está bien. Bien bonita. La verdad. Bien. Bien frescas. Es como este otro tipo de. De blusas. Me gustan. Pero pues. No me favorece. Porque pues. Tengo pancita. Y se me sale la panza. Así. Pues es para las que son bien planitas. Tienen un cuerpo hermoso. O sea. No necesariamente. Tienes que tener un cuerpo hermoso. Para. Para ponerte esta blusa. ¿Verdad? Pues. Cada quien. Cada quien. Con su. Con su forma de. De querer vestirse. Pues hay personitas que. Que se las ponen así. Pero miren. Yo no me siento cómoda. En realidad. Poniéndome una blusa así. Por mi pancita. Barriga diría. 9.98 dólares también. La verdad es que. Hay una belleza. De. Ya salimos de Walmart chicas. Salí lo más rápido que pude. Porque. Ah. Una morenita. Allí se estaba peleando. Con uno de los. De los. Que están ahí revisando. Y ya ven que ellas son bien. Escandalosas. Y ay no. Todo el mundo como que bien ahí. Ah. Pues mirando. ¿Verdad? Uno nunca sabe lo que vaya a pasar. Luego que pasan muchas cosas en Walmart. Eh. No hombre. Salí súper rápido. Y pues estuve agarrando estos. Este. Les voy a enseñar rápido. Eh. Estos cricos. Que son para el carro. Me estuvieron costando como. Nueve y algo. Cada uno. Cada uno. Y. Pues este. Porque. En realidad están buenos los que andan. Solo que. Eh. Un pedacito de uno. Anda como colgando. Y pues no quiero que me vaya a rayar. Eh. El vidrio del carro. Y pues antes que eso suceda. Ah. Mejor los. Los vamos a cambiar. También quería un líquido. Pero. Ah. Como van las chicas. No sé por qué aquí se ve. Amarillo dentro del carro. Eh. Un líquido para. Para ponerle al vidrio del carro. Porque se están viniendo. Unas tormentas. Que no te deja ver. Lo que es. Nada. Así de que. Y ese líquido. Es muy bueno. Para ese tipo de tormentas. Este. Te ayuda mucho. Pero. No hay. Yo creo que se han terminado. Por lo mismo. De que. Pues todo el mundo. Me imagino que los ha agarrado. Y. Estuve agarrando unas cosas. Pero eso no se lo voy a enseñar. Porque son íntimas. Estuve agarrando dos de estos. Que les dije. Para tener ahí. Y lo otro que estuve agarrando. Es. Esto. Esto era lo que andaba buscando. Chicas. Estos termos. Nombre. Se los recomiendo. Para las personas que les gusta. Lo que es el café. Muy muy caliente. Como a mí me gusta. La verdad es que a mí me gusta el café. Que me queme. Que me queme la trompeta. Como dicen por ahí. Estos termos son muy muy buenos. Para eso. Son 24 horas. Para cuando es. Frío. Cuando llevas un refresco. O un agua. Súper. Helada. Súper. Que con hielo. Te dura 24 horas. Y lo tengo verificado. Porque es de estos mismos. Era el que tenía. Uy. Ya hace como. Unos. Que un año. Año y medio. Y en una de estas tormentas. Como las que está cayendo. Se me cayó. Así. Se me cayó. De la mesa donde lo tenía. Porque era un. Pentarrón. Chicas. Y se me cayó. Y. Yo pues andaba entrando. Unas cosas. Eso fue en mi trabajo. Que tenía. Y cuando vi. Ya iba el termo. Así. Pues. No. No. Pues. Puras aguas. Con químicos. Ahí. Y todo. Y pues ya no lo quiso recoger. Me dice una compañera. Recógelo. Y lo lava. Lo desinfecta. Y todo. Pero pues ya no lo quise recoger. Chicas. Y pues se me falla en el agua. Y lo bueno. Y lo bueno es que encontré otro. Y dura 12 horas caliente. El café. Y yo. Créanme. Que yo llevaba mi café. Y ese café estaba súper caliente. Para la hora del. Del lonche. A la hora de la comida. Y me encantó. Y pues lo bueno es que lo encontré. Espero que sigan. Así de bueno. Como cuando empezaron a salir. Cuesta. 11. Casi 12 dólares. Digamos 12 y algo. Con. Con las taxas. Pero sale muy bueno. Chicas. Sale muy bueno. Es el mejor termo. Para café. La verdad. Es el mejor. Para mí es el mejor. Y pues sí. Bueno. Y otras cositas que compré. Que no les voy a enseñar. Me salieron como 50 dólares. En estas cosas. Chicas. La verdad. En Walmart. En poquitas cosas. Y te sale súper. Bastante. Bueno. Lo que les quería comentar. Espero hayan llegado hasta el final. Yo sé que muchos no llegan. Pero. Les cuento. Por qué no he estado subiendo videos. Y. Es porque. Ya no me queda tiempo. Porque. Bendito. Sea mi Dios. Ya tengo trabajo. Chicas. Bueno. Tenía un trabajo. Pero no les había comentado. En un restaurante. En Chifle. Y no sé si. Algunos les va a sonar. Estuve trabajando ahí. Pero pues no les quise comentar. Porque no era algo. Que si yo sentía. Que me iba a quedar en ese trabajo. La verdad pagan bien. Pero pues no me gusta. No me sentía cómoda. Habían puras señoras. Que ya. Tenían mucho de trabajar allí. Y pues este. Se habla. Se tiraban habladas entre ellas. Y yo pues era nueva. Y decían cosas. Y pues la verdad. Yo en lo personal. No me sentía cómoda. En ese lugar. Era como un calvario. Para mí. Así de que. Pues no. La verdad. Imagínense. No me sentía tan bien. Que no les quise. Ni comentar a ustedes. De ese trabajo. Y pues empecé. Como les digo. Siempre pidiéndole a mi Dios. Que me diera el trabajo correcto. Que un trabajo que me gustara. Un horario que a mí me gustara. Este. Donde me diera tiempo. De pues. O sea. De dedicarme a mi casa. Y pues. O sea. Gracias a Dios. Chicas. Se los digo a ustedes. Se lo digo a todo mundo. Gracias a Dios. Dios. Escucha. Lo que uno le pide. Dios. Escucha. Cuando tú le pides de corazón. Y le pides bien. Y pues. Gracias a Dios. Tengo el trabajo que me gusta. Me encanta. Me lo dio. Y pues. Se lo cuento a ustedes. Y sé que son muchos. Los que me ven. O no sé. Chicas. Pero yo lo cuento. Y ese es el motivo. Por qué. Yo no he estado subiendo videos. Porque pues. Ya paso más entretenida. En mi trabajo. Y pues. Ya estoy saliendo. Tarde. Y no me da tiempo. Como para grabar. Pues. Ya ven que esto es algo. Como. Como más. Este. Que te toma tiempo. Entonces. Este. No me ha quedado tiempo. De grabarles. Pero. En lo que pueda. A lo mejor. A lo mejor. Les voy a estar subiendo. Un video por semana. O dos videos por semana. Voy a hacer lo posible. De subir dos videos por semana. Y ya no estarle subiendo. Como antes. Que tres. Que cuatro videos en la semana. Y pues. Sí. Chicas. Estoy bien contenta. Bien feliz. Porque tengo el trabajo que me gusta. Un horario que me encanta. Una paga que me gusta. Descanso los días que a mí me encantan. Sábado y domingo. Y pues. Sí. Estoy muy muy feliz. Agradecida con Dios. Y pues. Sí. Chicas. Cuando quieren algo. Pídenselo con fe. A mi Dios. Que en serio. Él escucha. A lo mejor. Se va a tardar un poquito. Responder. Pero créanme. Escucha. Escucha. Todo. Todo. Lo que uno le pide. Y más. Si se lo pide. De todo. De todo corazón. Y bueno. Aquí los dejo. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado. El recorrido que les di en la tienda. Créanme que. Yo salí mareada de ahí. Porque ya tenía mucho que no iba a la tienda. Como ocho días. Y yo soy así. Yo me mareo bien rápidamente. Cuando tengo días de no salir a un lugar. Y pues. Espero les haya gustado. Como les estoy diciendo. Y hayan llegado hasta el final. Ya saben. Dejen sus deditos. Y les mando un mega abrazo. Los veo hasta la próxima. Espero les haya gustado. Bye bye. No los. No. Perdón. No los llevo a la otra tienda. Porque ahorita voy a comprar lo que es la comida que me falta. Voy para otra tienda. Y pues no quiero aburrirlos. Bye bye.